El mundo le baile más Aunque mi cuerpo ha corrido El mundo le baile más Como aquí me deja el alma Que aquí he venido por allá Que aunque mi cuerpo ha corrido El mundo le baile más 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 Y dame tú de puñal Y no digas que me olvidas Que con el aire que tú llevas Que cuando vas a caminar Hasta paro de la cola Que me lo vas a parar ¿Por qué salen y ofenden? Si yo supiera compañero Que eso que sale te ofende Con el sol me peleará Que ya un quemé Era en la muerte Con el sol me peleará Que ya un quemé Era en la muerte Madre tiene la reina de mi entraña Dos abanicos negros Que por pestañas Que por pestañas niñas Que por pestañas Hay niñas que las tengas Por toda la España Te voy pintando Te voy pintando y pintando Al laico del bracero Ya a la vez me voy quemando Por lo mucho que te quiero Págame San Rafael Tener el agua tan seca Y no poderla beber